¡Gracias! Bueno, la historia tiene un disparador dramático, o sea, arranca con algo trágico y es un disparador dramático, y se fue amoldando muy bien con el relato de la historia, con lo que fueron pasando los chicos, cómo fui haciendo cargo yo también de toda esa situación, y creo que tiene mucho que ver con los vínculos. Creo que se trató muy bien el tema de los vínculos y la problemática de los chicos de diferentes edades, y creo que en todas hubo un mensaje, y fue muy placentero hacerla, hicimos más de 180 capítulos y la verdad que se nos pasó volando. Bueno, dale, vamos, a ver, ¿con qué te enganchaste ahora? No, contestando en un mail a la gente de Miami. ¿Y por qué no lo haces mañana eso? No, ya está, ya terminé. Buenísimo, vamos. Enviar. Amiga, dame un abrazo. ¿Por qué? Se cerró la operación con Miami, el mejor negocio que hicimos en años. ¡Ay, buenísimo! Es una gran profesional, una muy buena compañera, siempre con muy buena predisposición, muy profesional, y en este personaje estaba fantástica, realmente creo que lo hizo como... que era para ella, que era un personaje que lo hizo muy, muy bien. Y la verdad que fue muy lindo trabajar con ella. Venga, para acá. No estás solo ahora. Yo estoy con vos. Sí, pero no me gusta hacerte pasar por todo esto. De verdad. Bueno, está bien, pero vos estás aguantando a mi mamá, ¿o no? ¿Compensamos con eso? Compensamos, dale. Nos sentimos satisfechos con el programa, todos, porque seguimos en contacto, los compañeros, y nos escribimos, nos hablamos, y la verdad que fue muy lindo, y se palpita con esa alegría y esa nostalgia que te decía antes, como algo lindo que fue. Y, bueno, te queda el deseo de que sea algo parecido lo próximo que venga. Cuando vos decís, bueno, ojalá que la pase bien, bueno, mi memoria va a ser de somos familia. Un beso enorme.